Esta es la única forma para encontrar tus pantalones perfectos. Y yo sé, a veces puede ser frustrante no poder encontrar un buen par de pantalones, créeme, te entiendo. Así que bro, definitivamente no estás solo. Primero, ¿por qué es tan difícil encontrar pantalones que nos queden perfectos? A diferencia de los suéteres, las sudaderas y las camisetas que son realmente fáciles de medir en su longitud y en su anchura, los pantalones nos suponen un gran desafío. Ya que imagina esto, cuando se trata de elegir un pantalón, tienes que pensar en la talla de la cintura, en el ancho que hay en el muslo, en la longitud de las piernas y cómo te ajusta en los tobillos. Incluso si ya tienes todas las medidas exactas, encontrar un pantalón que se ajuste perfectamente a cada medida es como encontrar una aguja en un pajar. Aquí es donde entra en juego el héroe de nuestra historia, el sastre. Un buen sastre puede transformar esos pantalones casi perfectos en los pantalones de tus sueños. Pero cuidado, no todos los sastres son iguales. Un mal sastre puede convertir tu prenda favorita en un completo desastre, como me pasó a mí una vez. Así que si tú realmente quieres que tus pantalones queden perfectos, te recomiendo que busques un buen sastre de confianza. Bro, ¿alguna vez has sentido que ningún pantalón te queda bien? Muchas marcas no ofrecen tallas intermedias, así que pasan de una talla 30 a una 32 y luego una 34. Eso significa que tus pantalones pueden llegar a ser demasiado grandes o muy pequeños. Mi consejo para ese problema es buscar pantalones con la cintura elástica o con ajustadores. Ya que los ajustadores integrados son una maravilla, sin embargo, soy realista y estos son muy difíciles de encontrar. Y luego están los pantalones elaborados con mezcla de materiales. ¿No te ha pasado que te compras un pantalón que te queda perfecto en la tienda y que después de utilizarlo se empieza a estirar, se empieza a anchar, empieza a perder su forma y ahora te queda muy grande? Para evitar esto, compra pantalones que te queden bien ajustados, no muy ajustados que se te corte la circulación ni muy desajustados que te queden demasiado grandes. Y yo sé, esto puede llegar a ser estresante porque no sabes cuándo se van a estirar estos pantalones. Sin embargo, si eliges un ajuste adecuado, no vas a tener mayores problemas. Y si tienes dudas de si elegir o no ese pantalón, ve a su página web y lee los comentarios y reseñas, ya que mucha gente antes que tú ha comprado esos pantalones y ahí puedes saber su experiencia. Esto te dará una mejor idea de cómo se comportan esos pantalones con el uso. Mi consejo para encontrar el par de pantalones perfectos es que desde el comienzo te centres en encontrar un buen ajuste en la cintura, en los muslos y en la entrepierna. Y no, no te preocupes si estos pantalones te quedan largos porque hasta un mal sastre puede cortar cualquier pantalón. Lo que sí no te recomiendo es que compres pantalones con la cintura demasiado desajustada o muy grande, ya que arreglar este tipo de pantalones por lo general daña su forma. Ahora, si nos ponemos a pensar, encontrar la talla de la cintura debería ser fácil, ¿verdad? Solo mides tu cintura y compras esa talla. Ojalá fuera así de simple. Una talla 30 en una marca puede ser como una 32 en otra. Incluso yo he tenido pantalones que me quedan bien que dicen ser una talla o dos tallas más pequeñas de mi talla real. Ahora, hablemos de dos problemas adicionales, el color y los materiales. El desvanecimiento de los colores está bien en un pantalón de denim, sin embargo, esto no se ve muy bien en pantalones chinos o de vestir. Y es que sin saberlo, podemos llegar a gastar demasiado dinero en pantalones que se desvanecen fácilmente. Para que lo tengas presente, los materiales sintéticos retienen mejor el color. Sin embargo, yo prefiero los materiales naturales. Bro, y si realmente quieres encontrar esos pantalones perfectos, te recomiendo que de ahora en adelante acostúmbres a leer su etiqueta para saber los cuidados de esos pantalones. Sin embargo, si te preocupa un poco y no confías mucho en la etiqueta, que sería algo raro, los puedes lavar a mano. Además, es que muchos pantalones en su etiqueta dicen para lavar en seco, lo cual es una molestia porque si queremos limpiar nuestros pantalones, sí o sí debemos ir a la tintorería. Ahora veamos algunos ejemplos específicos de marcas muy populares que tienen una excelente calidad. La primera es una marca clásica que todos conocen, son duraderos y tienen una gran variedad. Pero al igual que con cualquier otra marca, asegúrate de probar diferentes tallas, ya que una talla 30 en Levi's puede sentirse diferente en una talla 30 de otra marca. Los siguientes son conocidos por su durabilidad, son excelentes para un look casual y resistente. Sin embargo, algunas personas encuentran que estos pantalones, los dickies, son muy ajustados en la entrepierna. Y si tú, al momento de elegir unos pantalones de esta marca, te encuentras con ese problema, lo mejor es que busques una talla más arriba. Otra de las marcas que ofrecen una buena mezcla de estilo y comodidad es Leglin. Los pantalones suelen tener una buena cantidad de elasticidad, lo que los hace más cómodos. Sin embargo, por eso mismo te recomiendo que desde el principio elija los pantalones que te queden bien ajustados en la cintura. Ahora, esta siguiente marca es resistente y es perfecta para los casuales. Sin embargo, ten en cuenta que estos pantalones WANGLER tienden a estirarse con el tiempo. Así que te recomiendo elegir una talla más ajustada de la que usas normalmente. Te aseguro que con estos consejos estás a un paso a encontrar los pantalones perfectos. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Te recomiendo que te suscribas y le des clic a este video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!